Miguel Ángel Viajio es un actor y cantante mexicano nacido en San Luis Potosi el 3 de septiembre de 1977. En España lo hemos visto en telenovelas como El Privilegio de Amar, Contra Viento y Marea, La Madrastra, Re Verde, Un Gancho al Corazón, Muchacha Italiana Viene a Casarse, Empeora Salvajes o Te doy la Vida. En este vídeo os vamos a hablar de todos sus trabajos. Comenzamos en 1998 con El Privilegio de Amar y Soñadoras. En el año 2000 de Sigue Mi Destino Eres Tú. En 2001 El Derecho de Nacer y El Juego de la Vida. En 2004 Corazones al Límite. En 2005 Contra Viento y Marea y La Madrastra. Y también El Amor no tiene precio y también Re Verde. En 2006 Las Dos Caras de Ana y Muchachitas como Tú. En 2008 Querida Enemiga y Un Gancho al Corazón. En 2010 Zacatillo, Un Lugar en Tu Corazón. En 2011 Amorcito Corazón. En 2012 Qué Bonito Amor. En 2014 Muchacha Italiana Viene a Casarse. En 2016 Por Siempre Joan Sebastián. En 2017 Paquita La del Barrio. La Doble Vida Estela Carrillo. Y Entre Las Salvajes. En 2018 Atrapado y La Taxista. Y en 2020 Te doy la Vida. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora preguntaros acerca de vuestras opiniones con Miguel Ángel. ¿En qué telenovelas lo habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Y todo lo que nos queréis contar que lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.